Hola a todos, el vídeo de hoy es otro Insta Makeup by Sarayalma Look de estos de Instagram que como sabéis son vídeos muy rapiditos, que no hablo y bueno que veis un poco ahí la técnica como siempre en la caja de información tenéis todos los productos que he utilizado en el look por si no veis alguna referencia bien o lo que sea y nada más, es muy rapidito así que os dejo directamente con el vídeo y espero que os guste ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.